Bueno, pues vamos a hablar con una persona que fue testigo de esta invasión, Natasha Izenko, es una de las personas que huyó de su país, reside aquí en España, en Zaragoza, concretamente una de las víctimas colaterales de la invasión rusa a su país. ¿Qué tal Natasha? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a vosotros por no olvidar de la situación que sufrimos los ucranianos. Natasha, usted pudo alejarse de la guerra, pero parte de su vida se quedó allí. Imagino que tiene seres queridos en Ucrania, ¿no? Sí, toda mi familia está en Ucrania. Mis padres, mi marido, mis sobrinos, mis hermanos, todos. Yo aquí estoy sola con mis dos hijos. ¿Tiene alguien cercano o conocido en el frente de guerra? Sí, no puedo decir quién, porque igual me escuchan algunos que entienden español, pero sí tengo un familiar que está en el frente. Entiendo. Natasha, ¿en qué zona del país residía usted? ¿En alguna de las invadidas por Rusia? No. Por mi pueblo pasaron las tropas rusas hace casi dos años y desde allí fueron, en un mes se fueron de allí. ¿Ha podido volver durante estos dos años a su país? Sí. El año pasado, en agosto, yo llegué hasta mi casa. Sí, estuve una semana allí y me fui. ¿Qué sensación tuvo, Natasha? Fatal. Llorando durante toda la semana entera. Había explosiones. Yo escuchaba explosiones que siguen atacando, siguen atacando Kiev, la capital, y los misiles pasaban por mi casa. Dormíamos todos en la planta baja, cerca del inodoro. Fue un horror. La tierra te tira. Todas mis vivencias se quedaron allí. Aquí, aunque estoy a salvo, estoy a gusto, tengo trabajo. Muchísimas gracias para todos los españoles por acogernos. Pero no es mi casa, no es mi tierra, no es mi gente. Por eso yo físicamente me sentía fatal por todo lo que pasaba alrededor, pero emocionalmente me sentía tranquila porque estaba entre los míos. Natalia, durante estos dos años de guerra, informativamente hemos querido hablar con personas como usted un poco, también para darnos cuenta de cómo la guerra se puede cernir sobre alguien de un día para otro, sin que tampoco haga nada para provocarlo, y menos una invasión de este tipo. ¿A qué se dedicaba usted en Ucrania? ¿Recuerda qué hacía cuando comenzó la invasión hace justo dos años? ¿Usted se refiere al trabajo que yo hacía? Sí, y a lo que hacía ese día, cuando usted se dio cuenta de que comenzaba la invasión, de que se enfrentaba a una guerra. Yo no quería aceptarlo. Yo vivía mi vida, yo trabajaba, yo me dedicaba a casa, a los chicos, a mi familia. Se hablaba por la televisión que había tropas rusas cerca de las fronteras con Ucrania, pero tú lo escuchas y dices, pero esto ahora, en esos tiempos, una guerra con un país que es pro-europeo, que tiene fronteras con cuatro países de la Unión Europea, es una locura, eso no puede pasar. Va a morir mucha gente por las dos partes. Eso no puede ser, eso es un sueño. Y el 24 de febrero me cuesta. Lo entiendo. Sí, de febrero. Lo entiendo, lo entiendo, Natasha. No queremos tampoco recordarles, traerles malos recuerdos. Es algo que está ocurriendo. Déjeme consultarle una última cuestión, porque son días complicados. Ante una nueva ofensiva rusa, ¿nota la moral más baja entre sus compatriotas? Sí, ya no somos tan optimistas. Voy a decir la verdad, no quiero mentir. Yo creo que hace dos años, incluso el año pasado, éramos más optimistas. Ahora se ve que el enemigo es muy potente. El enemigo tiene más soldados, más armas, siguen fabricando. Nuestras fábricas las destruyen, pero las suyas están en pie. Y se preparan para algo muy grande. Según las noticias que tengo yo, de mis amigos militares, de mis familiares que hicieron la mili que están en el frente, se preparan para algo muy grande. No sé si volverán a tomar Kiev, ojalá no, pero si lo volverán a hacer, pasarán por mi casa, pasarán por las rutas que ya conocen. Nosotros lamento haberle hecho recordar cuestiones tan dolorosas, pero creo que es importante que sepamos todos un poco cómo se está viviendo esta situación todavía, y la importancia que tiene la ayuda occidental para que se pueda seguir defendiendo Ucrania, que es lo que estamos viendo en estos días, la falta de municiones y la importancia de que llegue esa ayuda. Ojalá, la próxima vez que hablamos allá, Mejores Noticias, Natalia, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá, ojalá que haya paz en todo el mundo, no solo en Ucrania. Dejar de matar a la gente inocente, hay que vivir en paz y disfrutar de la vida. Muchas gracias, Natalia. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.